pensé que estaba lloviendo y es que literalmente están como regando las plantas y el viento hace que el agua me llega a mí pero sí decidí salir de mi casa por primera vez en 27 años no mentira yo soy como pennywise yo salgo de mi casa cada 27 años pero si decidí salir porque me compré un micrófono nuevo y un atrapamiento esta cosita que está ahí y un trípode y una luz y quise salir a probarla en realidad no quería salir de mi casa después van a cachar por qué salir pero ahora aproveché de hacer como mini blog porque encuentro que es entretenido yo no podría ser un blogger sí porque cuatro que mucho hueveo y honestamente no me gusta salir tanto lo que sí tengo que reconocer que estoy en puntarenas entonces acá es un lugar donde fácilmente puedo sacar un equipo que es caro con un celular que es caro y que es ostentoso y puedo tenerlo así libremente en la calle y no me van a saltar cosa que no ocurriría en otras regiones porque en santiago si yo hago esto en un minuto me sacan hasta los riñones pero acá uno puede hacerlo libremente y estoy muy feliz por eso ahora estoy en una banca cerca la costanera estoy justo enfrente de la costanera es un lugar que me gusta mucho a mí la verdad un lugar que me entretiene un lugar que me relaja porque esta ciudad a mí no me gusta y sé que esa opinión es como controversial a mucha gente como sí pero a mí no me gusta estoy hablando acá solo no estoy hablando sólo estoy hablando con ustedes pero al mismo tiempo no me gusta estar así como en la calle hablando que siento que la gente me mira en realidad me mira porque están como que esa hueá no importa porque en realidad quería grabar este pequeño vídeo como para probar la cámara o sea no la cámara porque la cámara así que fuera sino el micrófono la luz y ver cómo se vería si yo hiciera un blog siempre hay que probar cosas cachai uno tiene que diversificarse como youtuber y estaba viendo qué es eso eso que está ahí puede ser considerado un ojo turco o lo de los ojos que perdimos así esta ciudad es tranquila yo ya no quiero vivir acá así estoy haciendo este vídeo igual como un pequeño recordatorio para que yo no viva más acá que yo siempre digo voy a hacer esto y después nunca lo hago entonces yo quiero ir a vivir fuera de montarena porque honestamente no siento que es una ciudad para mí principalmente porque este viento hace que el pelo me quede así se me despeine y tú sabes que eso no no me gusta a mí no me gusta tanto el viento hay veces en las que el viento está brutal pero no la ciudad así es linda está limpia es tranquila pero si no es para mí que hay mucha gente como pero no me importa lo que ustedes opinen tal vez si me voy a vivir a otro lado en unos años más voy a querer volver a montarena quien sabe pero encuentro que sería una buena experiencia para mí irme a vivir a otro lado y solo porque encuentro que eso es lo mejor encuentro que esas son experiencias de vida que uno tiene que hacer sí o sí y encuentro que ya estoy lejos en el momento de hacerlo hace tiempo lo estaba pero por motivos familiares decidimos poner un poco esa idea yo podía haber medido hace tiempo ahora como que dije que web me voy a ir y eso es lo que estoy planificando ahora así que próximamente mi set ese de la pieza no lo van a ver más o sea voy a seguir teniendo funcos y decoraciones de halloween pero no va a ser en el mismo lugar de siempre pero eso va a ser próximamente no tan pronto en realidad porque igual tengo que planificar todo yo soy muy bueno para planificar las cosas yo no puedo hacer nada tan espontáneo y si como de planificar cada güey antes de hacer algo entonces en ese sentido ahora se me ocurrió que podría ir a la plaza porque quién sabe tal vez me puedo encontrar alguna sorpresa ya en la plaza uno nunca sabe lo que ocurre cuando va a la plaza pero si es que esta ciudad de verdad el viento ya me está testeando mucho y ya no es entretenido eso por eso no me gusta salir y si salgo a veces salgo así como pero no igual me despeina y no a mi pelo no está hecho para montarena ese es el trauma pero si sabes que decidí que mira me voy a volver un blogger oh my god hola bienvenidos como están soy un blogger ahora no mentira hoy igual me veo bien así como haciendo un blogging como hola estoy afuera pero igual me gusta estar en mi pieza todo el día pero igual me gusta salir a veces porque igual hay que tomar aire cachai como para limpiar la energía así que ahora voy a ir a la plaza y ustedes me van a acompañar estoy acá me encontré un caballero en la plaza como que me sentí en una banca y me encontré un caballero acá y no estaba tirándole palomas no estaba tirándole maíz a las palomas lo que pasa es que en realidad josé antonio cast vino acá a magallanes porque me debió una mochila historia que cuando fui a un cierre de campaña le llevo unos regalos y la que tiene contenido si era una mochila que tiene un perfume oriflame mira la llave del reino si mi llave mi funko colgajo estaba pennywise estaba chucky y estaba quien más freddy perfecto sí y me los devolvió como correo aquí que se parece a alguien o no sé cómo se cuenta que era mi mochila bueno porque nos encontramos en el cierre de campaña que tuvimos en santiago un acto increíble nos dejó unos regalos a la pia y a mí y eran las mermeladas sí unas mermeladas de ruibarbo y calafate y alguien dijo bueno guardemos los regalos dentro del auto pero junto con los regalos guardaron la mochila yo después y por todas las modernas y de buena calidad no sé que era una mochila buena 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 mochila y como no haya tenido posibilidades de encontrarme con diego bueno la traje ahora en este viaje a magallanes si el viaje fue exclusivamente para eso no le ponga y colo viajo para dejarme la mochila no en serio si es en serio impresionante yo después me enteré me dijeron oye josé antonio cast ya para que vean el compromiso con la propiedad privada que tengo de entregarla igual ayer me enteré de una cosa que fue preocupante me enteré que a josé antonio no le gustan los vídeos que yo hago con el péndulo no yo no he dicho nada sí eso lo dijo dijo que no jamás yo podría interferir en la libertad de prensa solo lo que digo es que es difícil prever el futuro es mejor vivir el día hacer bien las cosas y no depender de lo que alguien o algo nos señale del futuro y cuando dijo eso ayer yo casi me paro de la mesa y digo exijo respeto yo estaba a punto de exigir respeto pero no alcanzó a decirlo y si lo hubiese dicho no lo habría dicho cuatro veces y con esa cara de enojo supongo no 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 lo hubiese hecho así como sea quien estamos haciendo alusión a nadie así nadie bueno pero un recado para que el que le venga el poncho que se lo ponga sí aunque le quede grande y no se suba al cierre el riesgo de estar en un programa con mi socio aquí y por eso una vez no aprobé el casting cuando fuimos a un programa y fui entrevistado para ver si daba el ancho para poder estar en programas semanales y después me dijeron que no increíble bueno él apareció ahora magallanes está bueno el clima igual bueno nos ha tocado un clima increíble ayer tuvimos la posibilidad con roto hurtado de ahora ya ir a puerto williams se fuimos a conocer la realidad de personas que están sacando adelante sus pymes su vivienda a pesar de todas las dificultades y la distancia fue fue muy bueno poder encontrarnos y también cumplir el desafío de llegar a la última comuna que no cualquiera a cabo de hornos puerto williams que yo no había obtenido la posibilidad todavía de estar yo no tengo idea dónde queda a hacer un programa interactivo y vamos a mandar conociendo magallanes a recorrer chile hoy se igual se ha entretenido porque me compré esta cuestión y lo están viendo cada vez que vayas a una comuna tienes que instalarte en un lugar conocido emblemático emblemático y transmitir desde ahí un programa conociendo o recorriendo chile las urgencias sociales ayer un encuentro con los militantes del partido republicano y yo yo no soy militante no y un invitado para celebrar el año de constitución del partido aquí en la región de magallanes también agradecerle a la directiva regional a nuestro core regional que ha tenido acciones de fiscalización importante en modo el gobernador con la acnur con la onu hoy el tema de refugiados salario no quería informar y que claramente incumplió la ley al firmar si yo hablé de eso en un vídeo hace tiempo si lo hablé hace tiempo y lo comentamos ahí porque querían mandarnos acá a toda punta arena yo que como no porque esta ciudad todavía o sea hay preocupaciones acá de las pocas ciudades que está limpia todavía si se ve un poco para allá la plaza está recién hecha estaba pensando recién no tiene ninguna foto en la plaza ya vendrá porque allí la plaza está remodelada le hicieron de nuevo aunque unos días atrás un una huevona pasó en auto por ahí se metió no se metió un auto dentro de la plaza pero no por lo menos está todo bien ahora todo va a salir bien así que tranquilos que todo va a estar bien aquí los dejamos porque seguimos nuestra gira por magallanes seguimos 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 no pero así muchas gracias caballero por conversar conmigo yo estaba solo acá en la banca y como que no sabía qué hacer y dije hay un caballero y lo voy a entrevistar yo sigo esperando las palomas si no hay ninguna no hay ninguna no hay ninguna paloma estaba probando este micrófono nuevo y en la luz que me compré y como una cosita para agarrarlo pero igual como que cansa así que no no sé si voy a ser muy vlogger como que estoy más cómodo mi pieza no más haciendo vídeos así como sentado pero es muy bien salir y dar a conocer lo que uno está haciendo así que un abrazo a todos que estén muy bien en lo bacán que es de repente uno está en la plaza y se encuentra con amigos ahora decidí quedarme un minuto acá porque está súper tranquilo la verdad que no anda nadie hay como cuatro personas caminando y se ve súper bacán todo la plaza todo súper lindo no puedo mentir si si hay algo que yo voy a extrañar de punta arenas es 100% lo linda que es la ciudad no hay como ningún lugar así que sea hay lugares que son feos 100% pero la ciudad se ve súper linda así que en ese sentido si ahí por si lo quieren conocer ese monumento el hernando magallanes creo que no tengo idea eso será todo por este blog la verdad que este va a ser un blog cortito porque ahora como ustedes teniendo esto yo ahora voy a estar en santiago y voy a hacer un vídeo algo así similar en santiago quiero salir a conocer un poco santiago porque la verdad es que no conozco tanto quiero agradecerle a todos por el vídeo obviamente gracias a josé antonio por el saludo y porque recorrimos un poco algunos lugares donde fue a hacer entrevistas y fue muy bacán pero sí eso sería todo nos vemos con el monumento chao